Y de regreso y continuamos aquí en Contigo Siempre, en esta ocasión nos acompaña una pareja emprendedora, ella es Solimar Aulet y Rafael Rodríguez, así que bienvenidos ambos, qué rico que están aquí sobre todo para que nos presenten lo que es su creación, Sal Creation, mira que bien, veo que son unos libros y por lo que veo tienen sopas de letras, así que cuéntenme de qué trata este concepto. Ok, Sal Creation es una empresa familiar que queremos a través de nuestras creaciones aportar algo positivo a nuestro mundo, a nuestras vidas. El Motivigrama es una serie de libros de sopas, bueno, es un libro de motivación, libro de motivación hecho de forma entretenida a través de juegos de palabras, específicamente sopas de letras. La sopa de letras es la herramienta que nosotros utilizamos para que la persona pueda internalizar mejor el mensaje que le queremos llevar. Es una edición bimestral, cada dos meses tenemos una nueva edición con un tema en específico, diferente, pero todo gira en torno a temas positivos, de motivación, de tener contacto, de ayudarnos a tener contacto con nosotros mismos. Qué chévere, me gusta. Estoy viendo y es a través de todo de las sopas de letras, o sea que ahí estamos viendo, ahora mismo en la mesa hay cinco libros, cinco ediciones que ya han salido, y si las personas quieren ya de inmediato conseguir las cinco, las pueden conseguir. Claro. ¿Cómo hacen? Bueno, ya las primeras que salieron se agotaron, porque sale una, tiene dos meses expuesta en las tiendas, 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 en los estanes, en el establecimiento. Ok, y trabajan ustedes juntos para crear todo lo que es el concepto de cada revista? Yo soy, yo lo creo. Oh, ok. Es mi, verdad, pues más bien yo digo que esto es un proceso de vida personal que me ayuda mucho a mí, y yo pues aprovecho y lo comparto con otros. ¿Cuál es el que está ahora, el reciente, por decirlo así? ¿Qué tal si? Lo voy a tomar, porque entonces, vamos a ver, sopa de letra, motiva, ¿qué tal si? Motívate con nuestra sopa de letra. Cada tema es diferente. ¿En qué nos enfocamos en esta edición? En esa edición, que se titula, ¿verdad? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Es como, es cuestionarnos, cuestionarnos la vida, cuestionarnos las creencias que nos han inculcado, y decir, ¿y qué tal si las cosas no fueran como creemos que son? Y esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Qué tal si? O no nos hacemos. Y entonces, es cuestión de como que ponernos a pensar y tratar de ser más abiertos, ¿verdad? ¿Y está diseñado para qué edades? ¿Desde qué edad? Es para, está diseñado para personas adultas, el tema, cada tema es un tema en particular, ¿verdad? Que si esto, cada libro tiene un tema que va dirigido a la población adulta, realmente, se puede, los juegos pues los puede hacer todo el mundo, entiendo yo, que lo pueden crear, estamos creando otros, haciendo otros nuevos proyectos. ¡Qué bueno! Para ir más dirigido también a la juventud y a la, a la, a la, a la, a la, a la, a la adolescencia. Sí, también los que están desarrollando ahora mismo un, yo diría que saliendo de los celulares y de la tecnología, volviendo al lápiz, al papel, poder jugar, poner a trabajar nuestra mente, ese enfoque visual para poder trabajar con la, con las sopas de letras. Y sobre todo, mire, hecho aquí en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico. Es muy importante que nos busquen en Facebook, en nuestra página de Facebook, a través de, de la página vas a encontrar todos los establecimientos donde estamos, ya estamos alrededor de 800 establecimientos alrededor de toda la isla. ¡Qué bueno! Y es bien importante. ¡Qué bueno! Pues yo les agradezco el que hayan estado aquí conmigo, el que nos los hayan presentado a nuestros amigos televidentes, así que ya saben, si les gusta realizar las sopas de letras, vienen para entretenerse y motivarse de verdad. Y hemos llegado al final del programa. Yo espero que ustedes, al igual que yo, lo hayan disfrutado y será entonces hasta la próxima edición de Contigo Siempre. Dios me los cuide.